Aleluya Levántese aplauso fuerte Aleluya Pacientemente esperé en el Señor Y Él me oyó Vamos a cantarlo juntos Pacientemente esperé En el Señor y Él me oyó Él puso mis pies en la roca Y enderezó mis pasos Pacientemente esperé En el Señor y Él me oyó Él puso luego en mi boca Un cántico nuevo Verán esto mucho si te verán Y confiarán en el Señor Verán esto mucho si te verán Y confiarán en su amor Pacientemente esperé en el Señor Y Él me oyó Él puso mis pies en la roca Y enderezó mis pasos Pacientemente esperé en la roca Pacientemente esperé en el Señor Y Él me oyó Él puso en la roca Él puso luego en mi boca Un cántico nuevo Verán esto mucho si te verán Y confiarán en el Señor Verán esto mucho si te verán Y confiarán en su amor Verán esto mucho si te verán Verán esto mucho si te verán Y confiarán en el Señor Verán esto mucho si te verán Y confiarán en el Señor Verán esto mucho si te verán Y confiarán en su amor Y confiarán en el Señor Verán esto mucho si te verán Gracias.